¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta programación de Aragona Hablando Claro, en especial elecciones, en el que seguimos con las entrevistas a los diferentes candidatos, tanto a las próximas elecciones municipales como autonómicas del 26 de mayo. En esta ocasión nos acompaña el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza por la formación de Vox, Julio Calvo. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado. Y también nos acompaña el candidato a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza de Vox, Santiago Morón. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. En primer lugar, para ambos, haciendo una valoración, un recuento numérico de lo que sucedió el pasado 28 de abril, nos encontramos con un dato muy evidente y es ese incremento de los más o menos mil votos que tuvo en el municipio de Zaragoza la formación Vox en 2016 a casi 50.000. Estamos hablando de que se ha multiplicado por 50 el apoyo en tres años en el municipio de Zaragoza a la formación. ¿Qué consideráis? Pregunta para ambos. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué habéis aportado para que haya cada vez este mayor incremento de apoyos de gente que se sienta representado con vos y ustedes? Bueno, pues es que te contesto yo mismo. A ver, yo creo que es un trabajo por un lado de todo el equipo, de la gente de Zaragoza, pero también lógicamente del esfuerzo nacional. Es decir, no nos vamos a atribuir todo el mérito. Yo creo que se ha trabajado también muy bien a nivel nacional. Siempre es el reclamo mayor. Nuestros líderes, Santiago Abascal, Javier Ortega, yo creo que han tenido un tirón mediático y también importante. Pero aquí, claro, se ha trabajado bien. Se ha trabajado bien y se ha trabajado duro. Y se ha incrementado mucho también el número de afiliados a base de estar en la calle, de misas informativas. Y bueno, yo creo que es un poco mérito de todos. ¿Señalas el incremento del número de afiliados en cuánto está la cifra ahora mismo en Aragón? Pues ahora estamos en unos 1.300 afiliados. Sí, sí. O sea, hemos multiplicado ya el crecimiento es exponencial. O sea, no se ha parado. Desde Vista Alegre, que estábamos en unos 300, pues ahora, ya ves, desde octubre a mayo, pues nos hemos aumentado en 1.000. Entonces yo creo que el crecimiento ya es imparable. Yo creo, si me disculpas, un tema que creo que es importante señalar es el crecimiento que ha habido en Andalucía entre las pasadas elecciones andaluzas, que fueron relativamente recientes, y los resultados de las generales. Ahora se han incrementado el número de votos en 200.000, lo cual quiere decir que también en Andalucía, por ejemplo, en cuanto se han conocido las propuestas de Vox, se ha visto que eran muy razonables, muy razonables, y de hecho se ha producido este incremento. Que digo, de 200.000 me parece un dato muy relevante. Y ahora entiendo que el próximo reto, el desafío, es entrar tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Cortes de Aragón. El último sondeo, la encuesta del CIS, no iba por este camino. Entiendo que vuestras previsiones no encajan con esta encuesta. Sí, a ver, a esa encuesta no le damos ninguna validez. Siempre tiene más validez el resultado objetivo del voto del ciudadano, y esa encuesta está realizada previamente, unos días antes de las elecciones. Por lo tanto, el dato objetivo, real, pues es el resultado electoral, la suma de todos los votos emitidos por los ciudadanos. Y eso nos otorgó un 12 y pico por ciento, y nos quedamos con ese dato. El dato anterior, que nos daban, no llegaba a un 5%, pues lógicamente no tiene ningún sentido. O sea, el objetivo es el resultado posterior y cuando ya el ciudadano va a emitir su voto. Nos quedamos más en ese resultado que en el anterior, por supuesto. También, respecto a Vox, muchos partidos señalan directamente con mensajes contra vuestra formación contra ustedes, ¿notáis que la izquierda ha creado o está creando un caldo de cultivo precisamente para atacar a Vox y no tanto para ellos defender sus propuestas? Sí, sin duda. En los dos debates en los que he participado, he sufrido, o nuestra formación ha sufrido ataques por parte de los grupos de izquierdas, pero de una manera absolutamente descarada hasta el extremo de casi impedirnos hablar, es decir, cortando los turnos de palabra e impidiendo que nos expresáramos de una manera creo que desconsiderada. Y evidentemente sí están tratando de crear una especie de mensaje de miedo y haciendo, diría yo, una caricatura de nuestra formación, imputándonos, yo que sé, todos los males del universo. Pero evidentemente los hechos lo desmienten. Como he dicho yo, estos días somos un partido normal formado por personas normales que estamos haciendo propuestas muy normales, muy sensatas también, bastante más sensatas en algunos casos que muchas de las que están ofreciendo estos partidos de izquierdas y propuestas que se encuentran en gran medida incorporadas en los ordenamientos jurídicos de todos los países de nuestro entorno, de los que nadie pone en duda su legitimidad democrática. Yo apuntaría también que creo que es una estrategia electoral, claramente, ¿no? Es decir, yo creo que las elecciones generales, pues sí que ese mensaje del miedo caló en la ciudadanía y sí que es verdad, pues que ese mensaje de que llegaba la extrema derecha, pues ha asustado o movilizado a mucha gente, ¿no? Parece que todavía quieren seguir un poco en esa línea y claro, la parte de ese llamamiento a la gente, pues lógicamente es intentar querer mostrarnos a nosotros como si fuéramos un partido extremista o un partido de, eso, de ultraderecha, ¿no? Nada más dejó de la realidad, o sea, de hecho, ahí están los programas electorales, nosotros evidentemente la gente pues puede tener dudas respecto a lo que opinamos en algunos temas, pero ahí están los programas electorales y yo hace poco lo decía, a nivel cualquier persona que esté un poquito versada en estos temas y quiera ver el programa económico de un partido reconocido como de extrema derecha, como puede ser el Frente Nacional francés y un partido como Podemos, pues verá que hay más similitudes en ese programa económico con Podemos que con nosotros. Por lo tanto, yo creo que se nos intenta acusar de cosas precisamente para crear un enemigo y agitar a las masas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, lo curioso, fíjate, es que nosotros jamás hemos protagonizado ningún incidente, ningún escrache, ningún acto de acoso e intimidación y sin embargo en el Ayuntamiento de Zaragoza hay, por lo menos que yo sepa, por lo menos que yo sepa, dos concejales que han sido fotografiados y filmados protagonizando escraches. Los escraches, al fin y al cabo, son actos gravísimos aunque parece que no se les da la importancia que tienen, pero son efectivamente actos de acoso e intimidación y tenemos en el equipo de gobierno municipal a concejales que han participado en este tipo de actos y a ningún militante de Vox se le habrá visto jamás protagonizar un acto de este tipo, ni lo vamos a hacer, por supuesto. Por supuesto, al revés, al revés nosotros hemos sido objeto de agresiones en la calle cuando hemos puesto las mesas informativas a nosotros que nos ha agredido. Nosotros jamás hemos protagonizado ese tipo de actos ni los hemos incitado ni alentado de ninguna manera. Cuando me habla de esa cuestión de los concejales de Zaragoza, ¿se refiere, por ejemplo, al señor Cubero que en un pleno presumía de haber sido condenado por haber lanzado piedras contra la sede del Partido Popular en 2003? Sí, posiblemente, pero yo de hecho no me refería a él porque yo no lo he visto en fotografías al señor Cubero. Es posible que haya participado, de hecho, si él presumía de haberlo hecho, pues seguramente así habrá sido. Pero yo he visto fotografías en las que se veía a Pablo Íjar participando en un escrache y a Pablo Muñoz participando en otro, en la Gran Vía frente a la sede de un partido político. Seguimos ahora con cuestiones de ámbito municipal. Señor Calvo señalaba estas directrices que la policía local tiene por parte de la política. Recordemos que esto es responsabilidad de la concejal delegada, de Elena Giner, para no intervenir en según qué situaciones conflictivas. Sí, esto fue una información que nos suministraron los sindicatos de la policía en una reunión en la que asistieron un buen número de policías nacionales y locales, representantes de distintos sindicatos de ambos cuerpos. Y efectivamente se nos informó de esta cuestión. Que parece ser que existían unas órdenes, dijeron órdenes no escritas, lo que interpretamos como instrucciones, en el sentido de no patrullar o disminuir la presencia policial en determinadas zonas conflictivas de la ciudad. Y concretamente citaron, si no recuerdo mal, la Magdalena y el Gancho. Y la verdad es que nos merece cierto crédito, primero por proceder, por proceder de policías, que son servidores públicos que al fin y al cabo se están jugando su integridad por salvaguardar la nuestra. Y porque esas acusaciones, digamos, o esa información es muy coherente con lo que hemos venido viendo, con la actuación que hemos venido viendo por parte del equipo de gobierno municipal a lo largo de estos años, amparando a terroristas o facilitándoles espacios públicos, autorizando fiestas contra la policía o antirepresivas, o no sé cómo las llamaban. Y la pasividad que ha mostrado el equipo de gobierno, por ejemplo, ante el fenómeno de los manteros. También los policías se quejaban o se lamentaban de que se habían sentido desasistidos o desamparados por parte del ayuntamiento, que parece ser que había otorgado más crédito, por ejemplo, en un conflicto que hubo con detención de manteros y tal. Y el ayuntamiento parece que había prestado más crédito a las denuncias o a las afirmaciones de los manteros que a las de la policía. E igualmente hemos tenido reuniones con comerciantes del casco histórico que también se quejaban de la pasividad del ayuntamiento ante el fenómeno de los manteros, por ejemplo, en las calles del centro. Seguimos con cuestiones de ámbito municipal, no ahora sobre la policía local, sino sobre la deuda. Y es que es una realidad que el ayuntamiento de Zaragoza, por habitante, es el más endeudado de España. Esta situación también se viene agravado por la deuda pendiente con las contratas, con FCC, con Avanza. El Tribunal Supremo, por ejemplo, negó los recursos que presentaba el ayuntamiento y obligaba a pagar al ayuntamiento. Estamos pendientes de ver lo que sucede con Avanza. Toda esta situación, por qué ha venido generada y qué se podrá hacer. Vamos a ver, hemos hecho un estudio con el equipo de economistas que tenemos en nuestro partido. Hemos hecho un estudio de la situación económica del ayuntamiento y hay unos gráficos que me han suministrado que son extraordinariamente claros y explicativos. Si analizamos la evolución de la deuda a lo largo de los últimos 35-40 años en el ayuntamiento de Zaragoza, veremos que en los dos grandes periodos en los que ha gobernado el Partido Socialista, la deuda se ha incrementado notablemente. Han sido, digamos, yo les atribuyo prácticamente toda la responsabilidad en la generación de la deuda que padecemos. Y lo más grave de esta deuda es que no se ha generado para crear infraestructuras necesarias, o no todas han sido necesarias, sino que en gran medida hemos invertido en lo que no necesitábamos gastando lo que no teníamos. Y ahora nos encontramos en esta situación. Es verdad que en esta última etapa ha disminuido la deuda con el equipo de Zaragoza en común, pero no es menos cierto que aunque ellos se atribuyan el mérito, esto se ha producido por imperativo legal. Desde que se aprobó la ley en el año 2012 creo que fue de sostenibilidad financiera, de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. Y en el año 2013 se incrementó notablemente el valor catastral con un incremento de la recaudación por IBI. Pero ahora es cierto que todavía nos encontramos en una situación penosísima. Como decían los compañeros del equipo de economistas que nos han ayudado a desentrañar todas las cifras del ayuntamiento, decían que lo más grave de la deuda es lo que no está presupuestado y lo que no está contabilizado. Es decir, todas esas sentencias pendientes que pueden ser previsiblemente a la vista de los antecedentes, que pueden ser previsiblemente negativas y que pueden lastrar todavía más las cuentas municipales. Señor Morón, cuestiones de ámbito autónomico. Usted, además, su profesión es médico. Queremos hablar sobre el déficit de especialistas, algo que ha denunciado también el defensor del paciente. Lo ha señalado, que esto, por ejemplo, obligaba en Teruel a esa suspensión de algunos quirófanos en el hospital Obispo Polanco. ¿Qué se está haciendo mal a nivel autonómico y cuáles son las soluciones que propone Vox? Pues fundamentalmente lo que se está haciendo mal es no ofrecer trabajos en buenas condiciones, no realizar ofertas a los profesionales para que se queden en Aragón. Aquí en Aragón se está formando a través de VIA-MIR una serie de especialistas. Sí que es verdad que algunos de ellos no son de esta comunidad, proceden de otras comunidades, por lo tanto algunos a lo mejor tienen el deseo de volver a su comunidad, a su casa, pero no se están ofreciendo condiciones laborales adecuadas. Me consta que en otras comunidades e incluso en otros países europeos se les ofrecen condiciones muy ventajosas y no retenemos a esos profesionales, no son unos profesionales. Por lo tanto, por un lado, esa precariedad laboral, podríamos decir, a nivel de esos especialistas, condiciona que abandone la comunidad. Pero luego además yo creo que hay otra serie de factores, como son las propias comisiones de servicios, que de alguna manera incluso acentúan más otros problemas. Yo creo que hay que intentar plantear en el futuro, cuando se planteen las oposiciones, primero un calendario regular de oposiciones, anual o bianual, y en esas oposiciones pues estas situaciones tienen que quedar contempladas. Es decir, o bien se tiene que plantear unas plazas que a lo mejor pues exijan un cumplimiento, pues vamos a poner en Zaragoza y en otro hospital comarcal, por ejemplo, de Teruelo o de Alcañiz, etcétera, para poder reforzar ahí esos servicios. O bien esas plazas se tienen que convocar directamente en esos centros y luego tiene que haber una política frente a esas comisiones de servicio muy seria que de alguna forma retenga un poco al profesional en esa zona. Y ya nos está acabando el tiempo. Muy breve, les quería pedir una valoración a ambos sobre, conocíamos ayer la detención de Josu Ternera, responsable del atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, que dejaba 11 muertos. Una valoración sobre las declaraciones del exdirigente del Partido Socialista, Jesús Eguiguren, en las que definía a Josu Ternera como un héroe de la paz. Hombre, evidentemente son indecentes, yo creo que es quizás el calificativo más suave que en este momento le podríamos decir. Yo creo que ante todo Josu Ternera es un asesino y es un jefe de asesinos y por lo tanto pues lo que se merece es pasar muchos años en la cárcel. Yo destacaría, porque evidentemente la valoración de las palabras de Eguiguren son obvias, yo destacaría unas declaraciones que ha habido de Belloc, en donde de alguna manera apunta casi a una cuestión de oportunidad política. Y a mí me parece extraordinariamente preocupante que la detención de Josu Ternera se haya podido producir con criterios de oportunidad política y no como consecuencia de un operativo policial lógico y razonable. Santiago Morón, candidato de Vox para las Cortes de Aragón y Julio Calvo, candidato de Vox para la Alcaldía de Zaragoza. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos con nosotros en Radio Aragón y la Tele TV. Muchas gracias a ustedes.